Sí, la verdad, bueno, una reunión que hace bastante queríamos tener de recorrida. Veníamos charlando mucho sobre cómo llegar a este final. Final decimos porque la obra está terminada, falta pintar. Ya esa parte de la pintura está coordinada. Y bueno, la idea es terminar algunas cuestiones de diseño, cerramientos exteriores y demás. Y sobre todo planificar en conjunto, como todos los que hicimos hasta acá, desde aquel 2015 cuando se ideó el comienzo de esto, planificar ya la puesta en funcionamiento. Que por un lado venimos trabajando entre todos con el club a la cabeza en la generación de esta ONG, que de nuestra parte Valeria Sacia y Diego Palmier están representándonos para la gestión de la institución que va a llevar adelante el funcionamiento de esto. Pero también nosotros la terminación de lo que significa habitar. Habitar son los muebles, habitar es las condiciones del espacio exterior, del cerramiento, de la seguridad. Bueno, todo eso que es bastante económicamente y a nivel planificación, bueno, es lo que va a marcar lo que hoy de alguna manera definimos que para el año que viene, lo antes posible, dentro del año que viene, poner en marcha y que esto esté habitado por sus destinatarios, que son los adultos mayores. Una población que San Justo, como de todas las poblaciones, en conjunto se viene ocupando seriamente en los últimos años. No hay población, cuando hablamos de discapacidad, de consumo, de las primeras infancias, de forma articulada, nos venimos ocupando toda la ciudad con mucha responsabilidad. Esto es un hito, ¿no?, dentro de lo que son los adultos mayores. Nicolás, lo decíamos y lo vemos plamado también, ¿no es cierto?, ese fuerte acompañamiento que tiene el gobierno para con las instituciones, aportando todo lo que se puede desde el Estado. Sí, nada que, como yo lo repito, y por eso, porque está bueno decir y cumplir, viste, que es más en política. Nosotros en el 2015, búsquenlo otra vez, lo miramos, porque tratamos de tomar ese hilo de qué dijimos y qué hacemos, ¿no? Como dice nuestro plan de gestión, pensar, decir, hacer, cumplir. El hilo virtuoso de la vida, ¿no? Yo decía que las instituciones, por el lugar donde uno viene, iban a ser el eje, y lo son y lo fueron. Lo tenemos desde rural el mes pasado, doma este fin de semana, verdecito este que viene, y así, digo, el cicloturismo, la actividad de arco de tiro, digo, todo lo que se hace en la ciudad, que lo hacen las ONG. Nosotros que hacemos acompañamiento cada vez más fuerte, para que se sientan seguras, para que se sientan tranquilas, y respaldadas para ir por más, para hacer esta ciudad de vento. Y cuando vamos a obra, digo, yendo a la par, esto, la huella, mano solidaria, digo, las obras también que hay en los clubes, bueno, creo que es la responsabilidad del Estado que nosotros lo tomamos como un eje de gestión, preferimos que las cosas estén en manos de los privados. Vamos a tener una novedad esta semana importantísima a nivel de adquisición de la ciudad, histórica, por la magnitud de la inversión, y que también se hizo en conjunto. Como hicimos con la cooperativa, la inversión en agua en conjunta, bueno, creo que este es un gran ejemplo, y lo más importante, que va a contener 29 más el centro de día, una cantidad importantísima de adultos mayores que, de otra manera, no tienen forma de ocupar su obra social para tener un destino. Entonces, muy importante, cuando se ideó el centro de día despertares, el problema era que había muchos niños, adolescentes y mayores que tenían certificado de centro de día, pero no había centro de día en la ciudad, por lo cual no podían ocupar de forma para ellos, gratuita, porque la obra social se los cubre, y hoy tenemos más de 30 que lo están ocupando después de ya 20 años, más, 22. Entonces, creo que es de celebrar esta acción articulada, donde somos nosotros, el Club de Leones, el senador, en aquel momento, ¿se acuerdan? Cuando vino Miguel Lifchi e hizo un aporte económico, y la comunidad, que seguramente se la va a estar convocando para que haga este último esfuerzo junto a nosotros para terminar esto.